Su nombre común es jirafa, su nombre científico jirafa camelopardalis, tipo mamíferos, su hábitat o distribución, la jirafa habita exclusivamente en África en las zonas de sabana, pastizales y bosques abiertos, su dieta es herbívora, su esperanza de vida es de hasta 25 años, su tamaño, los machos llegan a medir hasta 5.5 metros y las hembras 4.5 metros, su peso, los machos pesan hasta 1930 kilogramos y las hembras hasta 1180 kilogramos, las jirafas son los mamíferos más altos del mundo gracias a sus patas altas y cuello largos, la cola puede tener un metro de largo y tiene un largo mechón negro en el extremo, ambos sexos tienen un par de cuernos aunque los machos poseen otras protuberancias óseas en el cráneo, la espalda se inclina hacia los cuartos traseros, donde grandes músculos sostienen el cuello, muchos creerán que la jirafa posee un número de vértebras mucho mayor que el resto de los animales debido a la longitud de su cuello, pero no es así, esta al igual que los seres humanos posee 7 vértebras, la única diferencia es que cada una de estas suele medir 28 centímetros, mientras que las del cuello humano solo miden 10, este es el motivo por el cual el cuello de las jirafas es tan largo, las arterias de paredes gruesas en el cuello tienen válvulas adicionales para contrarrestar la gravedad cuando la cabeza está levantada, cuando la jirafa baja la cabeza al suelo, vasos especiales en la base del cerebro controlan la presión arterial, el paso de la jirafa es un paso, o sea, ambas piernas de un lado se mueven juntas, en un galope empuja con las patas traseras y las patas delanteras bajan casi juntas, pero no hay dos cascos que toquen el suelo al mismo tiempo, el cuello se flexiona para mantener el equilibrio, puede mantener velocidades de 50 kilómetros por hora durante varios kilómetros, pero pueden llegar a alcanzar 60 kilómetros por hora en distancias cortas, su pelaje es suave y de color amarillo o marrón con manchas oscuras, estas tienen la particularidad de ser únicas, así como las huellas dactilares en el ser humano, cada ejemplar tiene manchas distintas, la lengua de las jirafas es de aproximadamente 45 centímetros de longitud y altamente prensil, capaz de coger cosas, la lengua junto con un hocico estrecho y un labio súper flexible, permite a las jirafas sortear con éxito las espinas más grandes del árbol de acacia y sacar las hojas, el final de la lengua tiende a ser negro para prevenir las quemaduras del sol, ya que está expuesto al sol una parte significativa del tiempo y puede ser de color rosa o violeta cerca de la parte superior, las jirafas viven en grupos no territoriales de hasta 20, los rangos de hogar son tan pequeños como 85 kilómetros cuadrados en áreas más húmedas, pero hasta 1500 kilómetros cuadrados en regiones secas, los animales son gregarios, un comportamiento que aparentemente permite una mayor vigilancia contra los depredadores, las jirafas se comunican entre sí mediante sonidos infrasónicos, es decir, más allá del alcance del oído humano, su visión se basa principalmente en su altura, les permite mantener la cohesión del rebaño a la gran sabana y evitar ataques sorpresas de depredadores, también tienen un buen sentido del olfato, las jirafas son herbívoros y se alimentan de hojas, tallos, flores, semillas, frutas y raramente hierba, las jirafas prefieren comer brotes y hojas nuevas principalmente el árbol de acacia espinoso y un macho grande consume alrededor de 65 kilogramos de comida al día, las jirafas obtienen la mayor parte del agua de su comida, aunque en la estación seca, vean al menos cada tres días, deben separar las patas delanteras para poder llegar al suelo con la cabeza, las jirafas son polígomas, lo que quiere decir que en general los machos dominantes se aparean con todas las hembras de la manana que son fértiles, las hembras se reproducen por primera vez a los 4 o 5 años de edad, la gestación es de 15 meses y aunque la mayoría de los terneros nacen en meses secos en algunas áreas, los partos pueden tener lugar en cualquier mes del año, la cría única mide aproximadamente 2 metros de altura y pesa 100 kilogramos, durante una semana la madre lame y acaricia a su cría en aislamiento mientras aprenden el olor de la otra, a partir de entonces esta pequeña jirafa se une a un grupo de cría de jóvenes de edad similar, mientras que las madres se alimentan a distancias variables, si los leones o las hienas atacan una madre a veces se para sobre su cría pateando a los depredadores con las patas delanteras y traseras, las hembras tienen necesidades de alimento y agua que pueden mantenerlas alejadas del grupo de cría durante horas y aproximadamente la mitad de las crías mueren a manos de leones y hienas, las crías toman muestras de la vegetación a las 3 semanas pero mamán durante 18 a 22 meses, los machos se unen a otros solteros cuando tienen 1 o 2 años, mientras que es probable que las hembras se queden cerca de la madre, los machos de 8 años en adelante viajan hasta 20 kilómetros por día en busca de hembras en celo, los machos más jóvenes pasan años en grupos de solteros donde se involucran en peleas, estos choques de cabezas de lado a lado causan daños leves y posteriormente se forman depósitos óseos alrededor de los cuernos, los ojos y la parte posterior de la cabeza, la acumulación de depósitos óseos continúa durante toda la vida lo que da como resultado cráneos que pesan 30 kilogramos, las peleas a veces ocurren cuando los machos mayores convergen en una hembra en celo, la ventaja de un cráneo abultado y pesado pronto se hace evidente, con las patas delanteras reforzadas, los machos balancean el cuello y se golpean entre sí con el cráneo apuntando al vientre, ha habido casos de machos derribados o incluso inconscientes, las girafas se clasificaron tradicionalmente en una especie, girafa camelopardalis y luego en varias subespecies sobre la base de sus características físicas, nueve subespecies fueron reconocidas por similitudes en el patrón de pelaje, algunos científicos sostuvieron que estos animales podían dividirse en seis o más especies, ya que los estudios habían demostrado que existen diferencias en la genética, Las girafas habían sido clasificadas durante mucho tiempo como una especie de menor preocupación por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sin embargo, un estudio de 2016 determinó que la pérdida de hábitat resultante en la expansión de las actividades agrícolas, el aumento de la mortalidad provocada por la caza ilegal, los efectos de los disturbios civiles en curso en un puñado de países africanos habían provocado que las poblaciones de jirafas se desplomaran entre un 36% y un 40% entre 1985 y 2015, y a partir de 2016 la UICN ha reclasificado el estado de conservación de la especie como vulnerable. Hoy en día, las jirafas son numerosas en los países del este de África y también en ciertas reservas del sur de África, donde han disfrutado de una cierta recuperación. La subespecie de África Occidental de la jirafa del norte se reduce a un pequeño rango en Níger. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.